Antes que nada quiero agradecer a una pequeña amiga, su canal estará en la descripción ya que ella es la creadora de las miniaturas de los directos además de los iconos y el banner del mismo, junto con Remdes para vídeos especiales, además de recordarte que puedes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para así apoyarme, ya que casi el 95.7% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita, recuerden que en la descripción está el link a nuestro servidor de Discord, así que sin nada más que decir, disfruten el vídeo. ¿Pero qué tenemos aquí? Es definitivamente una de mis mejores cosas que he hecho. ¡Oh! ¡Otra persona! Así que busques algo que esté a tu estilo, se podría decir, mi querida y estimada amiga. Claro, eso no va a ser ninguna dificultad para mí. Tú solo sigue a mí y veamos qué es lo que más complementa esa mirada tuya tan encantadora. O tal vez quieras algo más atrevido que se complemente con la silueta de tu cuerpo. O en caso de que quieras algo más casual, pero que conserve cierta elegancia, soy el indicado para ello. Solo sígueme querida, verás muy pronto que tendré justo lo que más deseas. Así que también hay un caballero aquí que desea obtener algo que complemente bastante su estatus, ¿eh? Tú solo sígueme, pequeño. Verás muy pronto que encontraré el atuendo ideal para ti. Verás muy pronto que estos esfuerzos porque realmente te veas bella estarán bastante cerca de cumplirse. Deja esto en las manos de un experto como lo soy yo. Y lo verás entonces. Solo antes de que procedamos con todo lo que sería este pequeño tour por mi palacio de la muda. Dime, ¿cuáles son sus nombres? Así sabré bastante bien cómo encontrar la ropa adecuada. Porque el significado de un nombre puede decirme mucho más de una persona de lo que ustedes piensan. Así que ya me han descubierto, ¿eh? Creo que será mejor que me vaya antes de que tenga que recurrir a hacerle daño extremo a él. No es algo... No es algo muy recomendable. Solo debo de salir de aquí lo más pronto posible. Eso no costará mucho. Nunca dura. Nunca dura el tiempo suficiente este camuflaje. ¿Por qué? ¿Por qué por más que intento nunca puedo pasar desapercibido? Creo que no es tiempo para preguntarlo. Solo debo salir de aquí lo más rápido posible. Y si es que alguien está viendo esto... Si es que alguien sabe que soy realmente... Será mejor que se oculte. No o no.